Vámonos en este momento con una graficación porque también amanecimos con una noticia lamentable. El único hijo de Maribel Guardias y Joan Sebastián, los mexicanos, falleció a sus 28 años de edad, fue encontrado en su casa y paradójicamente, uno o dos días antes de su última publicación en Instagram, hacía alusión a que extrañaba tanto a su papá y que ya se iban a reencontrar. Hay muchas cosas que se especulan, que supuestamente fue un paro cardíaco, que supuestamente fue depresión, pero en todo caso ahí estamos viendo en pantalla a Julián Figueroa, el único hijo de Maribel Guardias y Joan Sebastián. ¿Qué es lo que ha podido recopilar referente a ese tema, Soraya? Yo vi el tema de que ella estaba en el teatro y le llamó mucho la atención cuando sucedió todo esto, llamaron a la ambulancia, pero lamentablemente cuando llegó la ayuda ya había sido demasiado tarde. Se habla de un problema cardíaco, como lo dijeron, y es lamentable. No quiero estar en los zapatos de ella porque de por sí una vida, cuando se pierde para una madre, es terrible. Imagínate más aún a ella que su único hijo. Su amor debe estar, pues, desbastada. En sí, todos los mexicanos que le tienen tanto cariño a ella, a su hijo, están desbastados por el tema. Lo que se vio hoy día en redes sociales fue la llegada de la carroza fúnebra y que su funeral, valga la redundancia, iba a ser algo muy íntimo. Solamente las personas más allegadas y las personas que querían mucho al chico. Él aspiraba abrazar a su padre, que fue las palabras que colocó en su último post. Hace dos días. Pues, su deseo fue cumplido y esperamos enhorabuena de que sea su padre quien lo reciba con los brazos abiertos y puedan encontrarse en ese abrazo. Lamentable de todo para Maribel Guardia, para una madre, para una mujer, la pérdida de un hijo. No hay palabras, no hay nada que pueda reemplazar esa situación. México está de luto por todo el cariño que le tienen a su familia. Bueno, en julio, si no me equivoco, el papá estaría cumpliendo ocho años de su muerte. Lamentablemente, lamentablemente, esta situación, no todos estamos preparados para asimilar la muerte de un familiar. No todos estamos en esta situación. De un hijo, imagínate. En este caso, cuando murió su papá, siempre fue de conocimiento público que él no había asimilado como tal la pérdida de su padre. También se hizo hoy día en algunos programas de Parándola Internacional el recordatorio de que también anteriormente el artista Joan Sebastián había perdido a dos de sus hijos. Ese sería el tercer hijo de él y el único hijo de Maribel Guardia. Esperemos que ella tenga resiliencia, resignación y mucha fuerza ante la pérdida de su único hijo, de quien la motivaba día a día. No quiero y nadie, nadie quisiera estar en los zapatos de alguna persona cuando pierde un ser querido. Ok, señores, con esto nos estamos despidiendo. Dios mediante, hasta el día de mañana. Mañana martes sí hay calientitos. Nos vemos ocho y media en punto en vivo y nos vamos de corrido. Muchísimas gracias por la sintonía. Gracias a toda la gente que se conectó. Gracias por seguir siendo líderes. Nos vemos hasta mañana. Gracias, chao y un abrazo.